Estamos presentando la orquesta mulense y nuestro artista invitados vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al judío maravilloso Larry Herlow Guaguangó para los soneros Pongan atención soneros a lo que voy a cantar no es nada nuevo señores pero es para recordar de la región matancera fue donde aprendí a varón y también los muñequitos dieron vida al guaguangó y por eso digo ahora debemos servir de ejemplo cantemos el son sonero y cantemos estos ritmos ritmos que el mundo conoce como el son y el guaguangó cantemos todos el guaguangó pongan atención a todos y todos los soneros escuchen esta inspiración cantemos todos el guaguangó cantando el guaguangó yo le pongo condimento cantemos todos el guaguangó cantemos todos el guaguangó cantemos todos el guaguangó cubitas cuando tu quieras cantemos todos el guaguangó cuando tu quieras cosas ricas a tu manera dime mami formaremos tremendo vacío alevo todos el guaguangó … Cante, cante, cantemos todos, cante, cantemos todos, caballeros, cantemos todos, el jugador, el jugador. ¡Sahora! 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 Cantemos todos, el guaguaco, quién son. Se lo dedico del alma, se lo canto yo con emoción. ¡Sahora! 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 Los partentes del guaguaco, quién son. Canteemos todos, el guaguaco, quién son. Para todos los soneros buenos, sabrosos, son donqueros, caballo, escucha bien esta inspiración. Canteemos todos, el guaguaco, quién son. Cante, cantemos todos, cante, cantemos todos como yo. Oye lo que yo diré, te conviene, te ríjalo, te calla tu mene, para que veas y le como yo Cantemos todos, el guaguato y el sol Cantemos todito, cantemos todito, formaremos vacilo Cantemos todos, el guaguato y el sol Cantemos todos una melodía divina, para alegrar el sol Pero que canta, 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 pero que canta la melodía que nace del corazón Ahora que ahora que ahora me siento contento porque yo vengo violento y cantando a mi gente esta linda inspiración Cantemos todos, el guaguato y el sol La bonita melodía, que no se ve el corazón, que no se ve el corazón, que no se para el rumbo, que no se para mi talento, señor. ¡Gracias! Son de mi coña, son de mi coña, mi chica y mi bubón, al guaguacó me llega, al guaguacó me llega, que le meto mano de corazón, que cante mi gente, que cante mi gente como relojó, que ahora, que ahora, que ahora con alegría y amor, hey, al guaguacó, que yo quiero que lo oiga todo mi gente, y que en este momento me escuche papá y yo, hay que proteger a mi gente, y que siempre lo tenga en ambiente, y me lo cuide con amor.